Que a ladito soy mejor Que a ladito yo el soy Quisiera ver al mundo en fiesta Quisiera verlos de color Y si joden soy peor Ya no hay prejuicios que me oculten No hay envidia ni ambición ¿Dónde está mi pantalón? Calazo, vine yo al mundo ¿Por qué encontramos vivo yo? ¿Dónde está su mi amor? Dicen que estás comprando joyas Quizás eres feliz por el sol Yo quiero estar calazo Me gusta estar calazo Yo quiero estar calazo Me gusta estar calazo Y si joden soy peor No me hablen de ser vladimino No me hablen de ser chino Solo hablemos del amor Solo hablemos del amor No hablemos de muñecos muertos Cambiemos el sistema Luego hablemos del amor Yo quiero estar calazo Yo quiero estar calazo Me gusta estar calazo Yo quiero estar calazo Yo quiero estar calazo Dice, yo quiero estar calazo, me gusta estar calazo Yo quiero estar calazo, me gusta estar calazo No quiero estar calazo, me gusta estar calazo Yo quiero estar calazo, me gusta estar calazo Calatillo 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 Gracias